Música Producciones Musicales Peltrán Presenta a su artista exclusivo El Sentimental Solitario de San Carlos Desde Ayacucho, Pampa, Cangallo Música Música Chia sinh Lucy, Zuma Kanchari Chia sinh Gila, Cha Mundo Kanchari Ami lemma, mamay Nhau yita lăng, Kanchari con damki Ami lemma, mamay ta Songkut ya lăng, Diyay kachiki Songkut ya lăng, Diyakil yang kating Nyawil yang handawin kalipating Sabangwa waiki Kaminu binyamdi Kapuwa miki Chai nama Wawaiki Luna waiki Luna waiki Luna waiki Kami Luna waiki 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 Mis pan mamá, yo amo ya está Patangka, chapiro, narimaping Puska'y margapin, alhuangyaping Cha'y pichu, wawaday Mis pan mamá, dikwa hangmangkas Cha'y pichapas, 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 wawaday 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 Cha'y pichapas, wawaday